Música Bueno, aquí estamos en un común acuerdo entre los vecinos, vecinos convocados para poder marchar sobre esta ley, el cual nosotros no la queremos y bueno, es para poder apoyar a nuestro país más que nada y aunque seamos poquitos, el tiempo está feo, pero estamos firmes acá para seguir así que esto es todo por la vida, no es solamente para defender a la mujer, el niño sino para también la vida, lo principal Estamos muy unidos con los evangélicos, con los pastores en este tema que nos une, que es crucial y que es fundamental para el país y que demuestra que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos desunen y que queremos una Argentina que defienda la vida en todo momento, en todas circunstancias y siempre, que no queremos esta ley que trae muchos daños, muchas dificultades y como decía el pastor, aunque el tiempo frena mucho y mal la mentalidad de los pueblos que el tiempo hace que nos quedemos en casa cuando hay mal tiempo pero demuestra cuánto nos interesa, cuánto queremos apoyar, cuánto lo hacemos oración para que Dios mueva el corazón de los senadores y bueno, no salga esto que no es lo que desea el pueblo argentino ni nos hace bien, ni trae esperanza Y la presencia, primero porque seguimos todo un ideal que es Jesucristo y bueno, Jesucristo es el que nos da la vida y es el que nos quita la vida entonces, es como que estamos luchando por algo que realmente no podemos ser nosotros, los seres humanos los que le quitemos la vida a los demás y bueno, hoy, gracias a Dios, las dos iglesias se han unido los cristianos evangélicos y los cristianos católicos bueno, creo que para Dios es una bendición todo por un mismo ideal Bueno, estamos muy contentos de venirle a decir sí a la vida en la Plaza Flotro más allá del tiempo, indudablemente la decisión de ponernos con un compromiso ciudadano y decir que en esta etapa la Argentina es importante lo que mañana van a votar los senadores porque tener un proyecto de vida donde defendemos al niño por nacer a la madre, al padre, defendemos a los ancianos abandonados defendemos para que no ocurra la trata de personas defendemos para que haya menos pobres me parece que es una opción de vida muy clara desde Amstron, desde el obelisco como fue el domingo desde Cañada de Gómez como fue el sábado decirle sí a la vida para nosotros es un compromiso hasta los últimos minutos de nuestra vida ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida ¡Vamos! ¡Vamos!